Y eso a pasar por la sala de camino hacia el cuarto Y yo no sé de dónde diabolo Sale una jodida peja chihuahua Y mi tía por allá Ella no muerde, ella no hace nada Y yo, la peja me va a morder Y la peja entregada Que en español significa para los que no saben lenguaje de perro En ese momento yo empiezo a retroceder Poco a poco con el ojo puesto la salchicha mal formada Y en un momento dado la perra tomó la decisión corporativa de morderme Y empiezo yo Bajando yo a 100 millas por hora Y cada vez que yo bajaba Yo le metí con la cara, con el pelo Y cuando quería agarrarme por las escaleras con las manos Parece que las manos funcionaban como trampolín Y más puertas daba Y yo en cámara lenta decía Me agarraba de la verja y me llevaba a las matas Porque tiene como una redadera, hoas Y yo jastraba con todas esas hojas dando vueltas Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y mi tía ya se iba ¡Ay, Dios! ¡La cuidao! ¡Ay, Dios! ¡Me estoy matando! Ella juraba que con el cuidado me iba a salvar De lo que potencialmente iba a ser mi muerte Cuando llego ahí abajo Desde el suelo Yo digo ¡Ay, Dios mío! ¡Dios santo! Yo creo que yo me fracturé Yo me fracturé el hombro Me perforé un pulmón La cadera me desloqueé Y yo me levanté ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me carajo es esto! Yo estaba perdida Yo estaba en otro mundo Y cuando me estoy levantando Me encuentro un bocachito que me dijo ¡Ay, nena! Te caíste Y yo ¡No! ¡No! El poco me caigo ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan!